ROTORROTORRARQUILLALE ROTORROTORRARQUILLALE Cuidado con las anchas giratorias Más, 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 vení, 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 vení Más Uy, qué pasada Cambio Se ha subido de nivel El poder del pavo Oh Oh Vale Perfecto Bueno, la sandía, espera un momento Ahí estamos Dos de cinco Ah, de hecho no me puedo ni caer Venga Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona De lujo Vamos ahí Este no me gusta porque no tiene demasiado, sí, tendrá armadura, pero... No me gustan nada sus ataques, sobre todo porque te quedas muy vendido muchas veces, eh Si no esquivas continuamente... Tiene buena potencia, pero... A pesar de tener la armadura... No es que sea precisamente el que más me guste... Cofres del tesoro Venga, venga, tres de cinco... Venga, tres de cinco... Bueno, esto lo cojo... Odio que se queden monedas sueltas por ahí. Aunque ha habido alguna que me he dejado por ahí. Bueno, a ver. Bien, ha subido nivel. Perfecto. Perfectísimo. Esto sí que no lo tengo. Solo un Skylander Swap con la habilidad velocidad puede activar esta zona Swap. ¿Y aquí? Porque ahí hay una figura, ¿eh? Vale, no decía esa. Decía la otra. Pero cómo llego ahí. Bueno, vamos a abrir esto. Venga. Uh, voy a poder mejorarlo. Punto de control. Va a mejorar a nuestro Skylander. Vale, estaba mejorando la parte de abajo. De hecho, seleccioné esta. Ya, pero ¿sabes qué? Voy a hacerlo... Voy a subir esta de aquí. Vale. Pero ya no puedo mejorar la siguiente. Así que está la cosa un poquito reñía. Que cuesta todo muy caro, ¿eh? Madre mía. Vale, ya que estoy aquí, vamos a aprovechar. A subir de nivel el resto de los Skylanders. Ah, esta tenía que elegir... Ah, tengo que comprarme esto sí o sí. Vale. Vale. Vale, pero no tengo nada de... Vamos, nada. Pues nada. A ver qué pasa contigo. Ocho patas. Este no tenía tantas monedas, creo, ¿verdad? Uf. Un poquitas. De hecho, voy a ver... Nada. Sin nada, como de costumbre. Ah, por cierto, estamos en fuego. Así que... ¡Ale! Vamos a probar sus nuevas bombitas. Bueno, que las bombas... Sí. Por lo menos hacen más daño. Que si antes me parecían... Que si antes me parecían... Suficientemente poderosas, ahora serán más. Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona. Abre esta puerta con un Skylander de tierra. De tierra, vale. ¿Cómo subiré ahí? Elementalista. Ups. Que bueno. Esquivo uno y me llevo el otro. Uf. Cuesta mucho esquivar con esta. Y mira que tiene la habilidad del Dash. Pero... ¡Joder, chaval! ¡Quemar y aprender! ¿Cómo puedo bajar? ¿No puedo bajar esto? ¿En serio? Si sé que está aquí arriba. Ah, vale. ¡Ja! Ya. Ya. Muy bien. Vale, cuatro de cinco. ¡Uh! Vale. Voy a aprovechar a subir este nivel. ¡Oh! 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 Hombre, voy a coger todo, evidentemente. Todo lo que vea. Y pueda coger. Claro está. Me gusta más este camino. Es más fácil. De hecho, ahí había un cofre. Así que... No nos olvidemos de él. Si es que puedo. Así. Por aquí. Cuatro de cinco. Estamos simplemente a un punto de cada cosa, ¿eh? Me queda un tótem de esos del mono. Me queda un cofre. Me va a lanzar de todo, vale. Me va a lanzar de todo, vale. Me parece muy bien que me quieras atacar, pero... No vas a conseguir. Ups. Lo conseguiré. Lo conseguiré. Dime que sí. No sé cómo lo voy a conseguir. No sé cómo lo voy a conseguir. Bien. Uy. Bien Vale, ahí delante hay uno con muelle Estos lo van a convertir, seguro ¿O no? Vale Allá vamos Venga De hecho es la misma, el mismo minijuego Otra vez Parecido Hola La primera vez que puedo hablar contigo Me pica la espalda ¿Me pones contra esa pared? Me pica la espalda Tampoco tienes espalda Oh, que bien Ahora hacia la izquierda Ah, un poco a la derecha Ah, un poco a la derecha Ah, perfecto Mil gracias Ten, toma esto Uy, madre mía Y sin mapa Y sin mapa Vale Otro zafiro alado Perfecto Descuento Más descuentos El éxito es mío Qué bonito es el agua Tiene Qué bonito es el agua Más descuentos Brutalillo Eh, hasta el mono de piedra Vale, vamos a activarlo Pero espera un momento Vale Vale Vale, vale Eso es, Skylanders Creo que está funcionando No me hagas pedírtelo por las malas Muy buenas las burbujas Los Skylanders de muertos son más fuertes en esta zona Pues que encima hace un bounce cuando le haces Cabe un bote cuando le haces esto, ¿sabes? Por aquí Nada, simplemente que puedes ir por ahí He apurado muchísimo, pero ha merecido la pena un montón Vale, otro arma ¡Oh, es la primera! Esto es como la del Mortal Kombat Todavía no me queda claro lo de las plataformas Del juego Vaya, injusto No, no ¡Ay, no! ¡No! ¡Uh, se han pegado solos! ¡Venga, venid! ¡Sortando a marras! ¡Llegas tarde, Skylander! ¡Mis máquinas me hacen invencible! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Ya? ¿O quién queda? ¡Ah, tú! ¡Ah! ¡Pero mal! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Nadie se espera al... ¡Mondo de piedra! ¡Ah! ¡Ahora, monete! ¡No! ¡Espera! ¡Atrás! ¡Wow! ¡Nivel 3! ¡Esto ya es más difícil hacerlo! ¡Ja, ja, ja! Porque hacen falta los... ...los estos. Pero bueno. Zonas descubiertas a 10 de 12. Claro. Obvio. Bueno, hemos subido el nivel. Perfecto. Hemos marcado bastantes personajes. ¡Oh, no! ¿Qué te ha hecho el mono malvado? ¿Qué haría ahora el señor Chaos? Espera. ¿Cómo dices? ¿El plan B? Vale. Bien. ¡Iniciat! ¡El plan B! ¡Je, je, je, je!